Lloro a escondidas Lloro a escondidas, oración y preocupación por la hija de María Sabrel La periodista María Sabrel está enfrentando uno de los momentos más difíciles de su vida por el problema de salud que tiene su hija mayor, Paloma. Al parecer, tenía líquido en la cabeza y deberán operarla. En las redes sociales, la mediática pidió que recen por su hija. Mira las fotos al final de la nota. Marisa Sabrel trató de desdramatizar la situación que está viviendo junto con su hija Paloma, que atraviesa un problema de salud y debieron internarla de urgencia. A pedido de su hija, Bel transmitió en directo por las redes el camino que hicieron con la ambulancia con rumbo al Flenny, en donde están atendiendo a la adolescente de 15 años. Paloma, fruto de su relación con Carlos Evaristo, quedó internada en el Flenny ya que le encontraron líquido y una mancha en el cerebro. Los síntomas que encendieron la alarma fueron que Brel vio a su hija caminando mal, sin fuerza ni equilibrio, según ella misma dio a conocer en sus declaraciones. Recen todos, es mi palomita. La tienen que operar de la cabecita. Y yo estoy. Hay que desdramatizar porque si no me van a internar con ella. La mamá está en shock. Ella está bien, yo no, pidió Marisa en la transmisión. Me siento bien chicos, por si mamá los preocupó. Mi mamá está llorando, comentó Paloma. Ella está súper bien. ¿Cómo puedo? Llenándola de amor y risas. Lloro a escondidas. Y Paloma se da cuenta y se ríe de mí, comentó Brel en Instagram. Por su parte, Ángel de Brito fue ni bien se enteró al Plen y ya que con Brel son amigos íntimo e incluso él es el padrino de Timoteo, de 10, que es el hijo menor de Brel. Lloro a escondidas.